Oh, get out of the sound, come on Oh, get out of the sound, come on, come on Oh, get out of the sound, come on Oh, get out of the sound, come on, come on Todo listo y estamos aquí Niñequitas, paqueritas de la televisión Somos las coquetas, paqueritas Preparadas para que tú te puedas divertir Con la chuna negra, mi bailadora El perrito, bingo, guapo y juguetón Te platicaremos en nuestro rancho Y entonces sabrás lo que es la situación ¡Oh, get out of the sound! ¡Oh, get out of the sound! El chuna les da agua a los patos Tengo una máquina desde el entero de comer La pastura ya está lista para los caballos Y todo este rancho se ve muy bien Como ya acabamos con nuestros labores Ahora estamos listos para poderlo ir Con papel chaleco y sombreros Y ahora juntamos la vista de la televisión ¡Un, dos, tres! ¡Vaqueritas! ¡Un, dos, tres! Niñequitas, vaqueritas Todo el mundo salta y grita ¡Hey! ¡Un, dos, tres! ¡Vaqueritas! Todo el mundo salta y grita ¡Un, dos, tres! ¡Baequitas! ¡Un, dos, tres! Niñequitas, vaqueritas ¡Un, dos, tres! ¡Vaqueritas! ¡Un, dos, tres! ¡Vaqueritas! ¡Gracias!